Noticias del Táchira ¿Te vendaron la cara? Sí señor, la mayor parte del tiempo estuvimos vendados Fueron momentos de angustia, momentos de angustia Pero siempre con la fe en Dios Y confiando en la gente que está afuera Esperanzando en volver a ver la familia Y de verdad, algo que no se le desea a nadie Desde el primer momento que pensamos en inscribirnos en la escuela Sabíamos que íbamos a tomar este riesgo Y bueno, lo asumimos esos 30 días que estuvimos allá recluidos Con la valentía desde el principio hasta el último día Sabiendo que en cualquier momento podíamos morir Gracias a todos los compañeros A la Junta Directiva saliente A la Junta Directiva que está ahorita al cargo de la policía Que ya se pusieron a la orden El señor director siempre estuvo pendiente de mi familia Agradecido con la gobernación, especialmente con usted señor gobernador Con todos los compañeros, los jefes, directores de centro de coordinación Que de una u otra forma apoyaron a que mi familia Bueno, no pasara necesidad tampoco en los días que estuvieron en el comando Igualmente por parte de la familia Sira Fue fuerte, pero siempre con la mente en alto Y pensando en que vamos a salir de aquí y ser positivos Nos amenazaban de muerte, pero uno le hacía Bueno, si va a ser muerte, pues eso es la voluntad yo, no de ellos Y para adelante, vamos a seguir que de aquí vamos a salir Y así fue Así fue, searon vivos Pero gracias a la acción, a la prudencia Coronel Cabeza Ibarra dijo una palabra importante La acción se desgustó en el momento perfecto No había que hacerlo antes ni después Eso no lo entiende nadie Pero ustedes son unos valientes policías Y bueno, siguen así, orgullosos de ustedes Los admiro, ustedes son unos héroes del Táchira Noticias del Táchira